Dami Rego, te farás a ti. Dami Rego, de chancha, chancha, chancha. No vimos el que hiciste el trece. Dani, yo me conozco. Mi niño que te pasó, después que te solté, dejó viste un traste. En verdadero traste. Perdiste el clamor, se te fue la che. Volviste a la rastre. Por eso no se te quiere. Tú nunca haces, mi niña, lo que te eras antes. A ti pasaje. Mami, la vista que me besa y deja fanatismo con los cantantes. Mami, tu boscua no tiene remo. Agua. Y tu carro se quejo sin freno. No digas más que a ti te quemo. Si tú estás como horror y niña buscando a Nemo. Y tú eres una cara de chimba. No me extrañas lo que te extrañas, mi pinga. Yo soy el feo de la nena linda. Y si te singe con ganas, fue pa' que tú me rindas. Ay, guapam, pa, guapam, pa, no estás a la linda. Y si te singe con ganas, fue pa' que tú me rindas. Ay, guapam, pa, guapam, pa, no estás a la linda. Y si te singe con ganas, fue pa' que tú me rindas. Ay, guapam, pa, guapam, pa. Y si tú me iras. Dime, cariño, qué es lo que te choca. Aquí se toca. Rico no se toca. Tú no eres caliente, pa' qué me provoca. Cuando yo te dé tu suerte espuma por la agua. Pa' que no se hable. Ah, guapa. Pa' que no se diga. Pa' que no se diga. Te voy a dar leña que aviva Mami, tu vasco ya no tiene remo Y tu carro se quedó sin freno No digas más que a ti te quemo Si tú estás como Jorge y niña buscando a Nemo Y te río una cara de chimba Tú no me extrañas lo que te extrañas, mi pinta Yo soy el feo de la nena linda Y si te singe con ganas fue pa' que tú me rindas Que más era, que más era Dicen que la paciencia parió al rey Eso lo hizo el besuro Como único te mete el huevo Ya que me monté en una obra y mando, mando gasta Mando gasta, mando gasta Ay, pa' que la varilla se orobe Pero que nunca se falta, se falta, se falta, se... Ay, guampampam, guampampam, no da la linda Que si te singe con ganas fue pa' que tú me rindas Ay, guampampam, guampampam, no da la linda Que si te singe con ganas fue pa' que tú me rindas Ay, guampampam, 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 no da la linda Que si te singe con ganas fue pa' que tú me rindas Ay, guampampam, 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 no da la linda Que si te singe con ganas fue pa' que tú me rindas La Gisela en los palos, me mata el caramelo en la chope Que ahí si tú estreses, a mí yo me guau bobi Más que tenista en nacional, dicen los Reimer, no verifica Y para ti, Angelito, chan, 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 chan Que la Ana no queda chida, y ahora te haz de la esencia, diga